El país ha registrado grandes avances en la prevención de las infecciones de transmisión sexual, sin embargo, hay algunas brechas que están presentes tanto en lo urbano como en lo rural, señaló Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Es importante el hecho de que la comunicación, la información, la promoción de la salud, hoy día llega a todos los ámbitos de la vida rural, en términos de comunidades o sectores, y entonces vos cuando tenés ahí la feria de salud, cuando tenés ahí a los trabajadores de la salud de casa en casa, cuando tenés el centro de salud más cercano, cuando tenés el hospital primario cerca o en tu municipio, vos te das cuenta que tenés mecanismos de prevención, y entonces tengo una población rural que antes estaba bastante limitada en cuanto a información, en cuanto a prevención y promoción de la salud, hoy día no. Aquí quiero reconocer el hecho de que las comunidades de alguna manera organizadas, en este caso con el rol de la red comunitaria, adquieren ese compromiso de prevención, sin embargo, también hay bastante brecha. Y entonces en este sentido, ¿por qué no ubicar situaciones conservadoras de algunos padres de familia, de algunos sectores que por situaciones religiosas, cualquier motivo, te evitan este tipo de información, o te plantean que por ahí no puedes andar con esto, y por lo tanto, son factores que tenés que tomar en cuenta y que limitan. Agregó que en el caso del VIH se debe trabajar para estar libre de esa enfermedad. En un día como este, que se conmemora un día internacional del VIH, el Día Internacional de Lucha contra el VIH, de la respuesta frente al VIH, creemos que se tiene que adquirir más compromisos de información, de promoción, de comunicación, de educación comunitaria, para efectos de que en el país, en algún momento, ojalá pronto, seamos libres, seamos libres de este tipo de pandemia, que en muchos países está bastante controlada y Nicaragua no se queda atrás desde el punto de vista del rol del modelo de salud que se tiene, pero particularmente del sistema en cuanto al abordaje del tema del VIH e ITS, que a través de conocidas, los conocidas departamentales, en algunos casos conocidas municipales, en el que distintos sectores del Estado, pero también de sectores sociales, constituimos la respuesta local y la respuesta nacional frente a esta realidad de país. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020, se produjeron un total de 374 millones de nuevos casos de las llamadas ITS entre las edades de 15 a 49 años a nivel mundial. Noticias 12, Darlen Tellez.